Música 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 Muchísimas gracias, vamos bien, esperemos que vaya bien Lo que queremos es más participación De nuestros amigos De la gente cordobesa Para que esto sea una fiesta nuestra toda Y esperemos Que rumbeños, con todo lo poquito que aportan Que sea algo útil Para esta sociedad Vamos a seguir con una rumba O una sevillanita Me comenta aquí El chivatito de turno Que queréis rumba sevillana Sevillana A ver, ¿quién dice rumba? No, más fuerte Y sevillana, ¿quién dice? Está más empatado Empatado a uno Esa pringa Esa cara tan bonita Vuela Rosa y alcalde Vuela Rosa y alherir Esta cara tan bonita Vuela Rosa y alherir Esa cara tan bonita Vuela Rosa y alherir Vuela Rosa y alherir Y desde que era chiquita Yo siempre te quise a ti Y desde ver a ti pita Yo siempre te quise a ti Y desde mi me manco de mar Debojarme un lleno de flores Debojarme un lleno de flores Con el vino en los inmeros Y cantando a los señores ¡Mira! Los ojos de mi morena Son mis paros y mi guía Los ojos de mi morena Son mis paros y mi guía Los ojos de mi morena Son mis paros y mi guía Son mis paros y mi guía Ellos me quitan la pena Y me dan solo alegría Ellos me quitan la pena Y me dan solo alegría Yo siempre me lleno de soledad Un lleno de flores Y un jantillero de flores Con el vino en los que no Cuentan los las señores Ese cariño que siento Es pa' mí como una sonda Es pa' mí como una sonda Ese cariño que siento Es pa' mí como una sonda Ese cariño que siento Es pa' mí como una sonda Es pa' mi como una sonda El campo de mi madre, un mucho más amado con la El campo de mi madre, un mucho más amado con la El campo de paz, un marco lleno de flores Un marco lleno de flores, un destino a los higueros Y cantando a mis señores ¡Arriba Córdoba! ¡Arriba Córdoba! Un marco lleno de flores, un marco lleno de flores Un destino a los higueros y cantando a mis señores